Elisdel y Dasli son parte de la gran familia asistencial en el servicio de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Luis Ángel Milanés en Bayamo. El niño, hoy con seis años de vida, fue diagnosticado desde edad temprana con la enfermedad de Wernie Hoffman, tras comenzar con debilidad muscular que limitó completamente su desarrollo psicomotor. A la pequeña, un accidente del entorno hogareño la condujo al lamentable diagnóstico de encefalopatía hipóxica isquémica, padecimiento que hace más de dos años la mantiene hospitalizada. El sistema de salud sabe que estos niños requieren ventilación mecánica permanente para poder vivir, por eso han necesitado larga estadía en el hospital. Pero también el personal asistente ha entendido la necesidad de un ambiente hogareño para la estabilidad emocional y psicológica de la familia. En consonancia, el gobierno asumió la construcción de dos viviendas que beneficiarán a los pequeños con las condiciones indispensables para su traslado. Son diferentes los pacientes que nos obtenemos en estas condiciones. En el caso del municipio de Bayamo son ocho niños exactamente. Ya los otros niños anteriormente recibieron su beneficio y solamente nos estaban quedando en el hospital infantil estos dos niñitos que ya llevaban una estadía prolongada en el mismo. Cinco años un niño y tres años la otra niñita. En pocas horas los niños serán llevados a su hogar contando con equipo de ventilación pulmonar y panel solar fotovoltaico para garantizar siempre la energía. Allí contarán también con asistencia médica que garantiza el hospital infantil y el sistema de salud en la capital granmense. Van a tener un equipo médico completo que lo va a estar atendiendo prácticamente todo el día. Van a tener una enfermera cada uno de ellos que va a estar laborando con ellos 24 horas. Van a tener un pediatra que lo va a estar evaluando semanalmente y va a tener al médico del consultorio médico que va a pasar diariamente a hacerle al pase de visita a estos niños. En Granma se ha logrado que este tipo de atenciones sea multisectorial. Es por eso que además de la asistencia médica, el ISDEL y DASLI serán atendidos en su vivienda por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños para garantizar un adecuado estado nutricional. Catiuja León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.